Buenas noches, les presento a Juliano Laistola, aquí presentó su primer largometraje, un documental también multipremiado a nivel internacional, le dedicas muchas horas al guión, a escoger a la persona que va a representar el personaje, le dedicas muchas horas, no sé, ¿cuánto tiempo le dedicaste a la película? Pues empecé a escribir la historia yo creo que hace dos años más o menos y todo empezó porque conocí a ese lugar y a Salomón en particular porque viajé a esa playa con Luisa, la actriz, para hacer un video para una obra de teatro que ella dirigía y ahí conocimos juntas a Salomón y desde entonces se me ocurrió cómo hacer una película y después regresé en unas vacaciones para conocer a Salomón y para grabarlo un poco con la cámara y darme cuenta si podía hacer algo con él y estuve muchos meses pues tratando de inventarme una historia para filmar ahí algún pretexto y meses después una de mis mejores amigas que no veía hace un tiempo, me enteré que estaba en una clínica porque se había vuelto adicta a la heroína, llevaba como año y medio comando en ese entonces y era de mis mejores amigas pero nunca me había enterado hasta que la metieron a la fuerza a una clínica y a raíz de que me enteré de eso y traté de acercarme a ella, empecé a investigar sobre los distintos tipos de tratamientos que hay en México para rehabilitación de adicciones y por ese momento se me ocurrió hacer algo con el tema y bastantes meses después surgió la idea de cruzar las dos historias y de darme cuenta que lo que podía relacionar a una persona como Salomón y una persona como mi amiga era el uso de drogas y de ahí salió como el pretexto para la historia. Una vez que tenía que escribir un guión como bien estructurado y formal para pedir dinero y empecé a trabajar con un guionista que es amigo mío y empezamos a dar la estructura a la película a través del proceso de adicción de ella, conviviendo con Salomón. O sea, casi todas las escenas están inspiradas en algo que yo viví con Salomón desde el primer encuentro cuando se conocen ellos porque Salomón está ahí formando mota en la playa hasta el incendio de La Palapa es algo que me platicaron que ellos hicieron. Luego otro día yo vi a los niños quemando un eco casi todas esas cosas son cosas que vi y las adapté y las fui pegando como a esta estructura de ella conforme va tratando de dejar de fumar. Igual después, o sea, la película sí se filmó como siguiendo el guión muy estructurado porque tampoco tuvimos mucho tiempo para filmar. Pues es que nada más se ha mostrado en tres festivales hasta ahorita. O sea, la película la terminé en enero. Estuvo en el Festival de Rotterdam, en el Festival de Cine en la UNAM y ahorita estuvo en Toulouse en Francia y es ahí ya. En realidad esta es como la cuarta proyección de la película. También a finales de abril se presenta en Nueva York en el Festival de Trivedad. Y ya que la película estaba más o menos editada, busqué financiamiento para la postproducción y de ahí conseguí dos apoyos. Uno en Holanda y otro aquí en el Fonca. Y básicamente con eso se terminó la película. Pues la idea en el guión era que ella llega con la intención de dejar de fumar ahí, de encerrarse ahí. Y igual después en la edición y en el rodaje trataron de que eso no fuera tan claro. O sea, que no lo descubrieras inmediatamente, sino que... Sí, porque está buscando... O sea, más bien que ella tomara la decisión estando ahí y que no fuera como tan planeado. Y decidí como no dar muchos antecedentes sobre ella porque... Porque como que después de hacer como un análisis psicológico de lo que le pasó a mi amiga, como que siento que si te pones a explicar el por qué, puede haber muchas contradicciones y cada quien puede pensar cosas distintas al respecto. Y no quería que fuera una película que hablara sobre por qué una chava se vuelve a dictar o no. Sino sobre la relación que genera con San Román. Entonces decidí como no dar muchos detalles, no solamente saber que ya lleva un rato. Sí, por favor. Muchas gracias. Bienvenido siempre. Gracias. 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 Salomon, ¿qué es Salisa aquí? Pues... A según yo, sí. ¿Cómo ves? ¿Qué, señor? Está bonito, ¿verdad? Allá es la laguna de Sontecomapan, mira. Lo demás acá. Lo demás. Lo demás. No algo. Lo demás. Lo demás. Gracias por ver el video